Durante un recorrido en la plaza de las Ibeles, cientos de personas acompañaron al equipo Real Madrid en su festejo por la obtención de su deudésima Champions League. El equipo ofreció el trofeo a las instituciones madrileñas y luego coronó a la diosa con la orejona obtenida este sábado en Cardio. Por las calles madrileñas desfiló la escuadra Merengue junto con su capitán Sergio Ramos quien llevaba la Copa en manos. La Copa fue obtenida después de derrotar a la Juve en la final de la Champions con un gol de Mario Manzuki por parte de la Juve y dos de Cristiano Ronaldo, uno de Casimiro y uno de Marco Asensio del Real Madrid. El equipo madrileño también fue visitado por el rey Juan Carlos I de España, quien los felicitó por la victoria obtenida. Noticias